Para empezar el día Buenos días, martes 16 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticios TBC Agentes de la Fiscalía de Jalisco localizaron fosas con varios cuerpos en la colonia Agua Escondida, municipio de Tonalá Se trata de tres fosas, en una hallaron al menos 10 cuerpos y faltan dos por revisar También en Veracruz fue localizada una nueva fosa clandestina en Colinas de Santa Fe, área donde han aparecido más de 160 fosas clandestinas con restos humanos Luego de 11 años de búsqueda fue detenido en Estados Unidos y repatriado a México Felipe Pérez Landa, el sureño, presunto integrante de un grupo que secuestró y asesinó a Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas, exdirector de la CONADE Este sujeto fue localizado en una autopista de San Diego tras salir de un evento de jaripeo La Procuraduría de Tamaulipas detuvo a Eric Leonel N, alias El Diablo, presunto homicida de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez En mayo de 2015, en San Fernando, con él suman tres detenidos por este crimen El Diablo fue arrestado en Jalisco gracias a la coordinación entre autoridades de ambas entidades Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, indicó que a partir del próximo 1 de diciembre se dará a conocer el listado de las personas que podrían recibir la amnistía planteada para presos políticos al que podrían agregar a detenidos por vandalismo y por daños en propiedad ajena Los casos serán recibidos antes de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que los legisladores de Morena no financiarán la consulta en torno al nuevo Aeropuerto Internacional de México Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado dijo que se trata de una aportación voluntaria de cada diputado, de lo cual no estaba enterado Muñoz Ledo Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!